hoy en los días champiñones he estado tirado a la agilidad pero se me olvidó que tenía gata poner azules de permanente así que vamos a tirar lo que tenemos a ver qué es lo que nos sale esto es súper rápido vamos doradito tenemos 10 a ver qué tenemos a ver qué tenemos a ver qué tenemos vamos a ver un libro que no vale para nada tengo de esto pero un montón vamos a tirar todos seis veces ahí va tenemos moradito un gato pues estupendo nada y estos cinco más vamos a ver invocamos la suerte legendaria no quiero más monas mona ya tengo dos pero un tignar y estaría de lujo ubicados y también que se ponía se ponía dorada y casi nos queda el último último y no tenemos nada pero vamos que ha estado ha estado bien ha estado bien que hemos tenido un heizu y poco más super vídeo rápido y muchas gracias a todos por vuestros comentarios por vuestros likeis y nada que tengan muchísima suerte en los siguientes paneles chau